Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro penúltimo webinar de Clubes de Ciencia México. El día de hoy tenemos como invitada a Becky Beiler. Becky Beiler es candidata a doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Yale y los últimos cuatro años ha estado realizando su investigación de doctorado en el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas en Cali, Colombia. Su trabajo de tesis busca diseñar nuevas terapias para leishmaniasis cutánea. Esta es una enfermedad parasitaria que produce úlceras en la piel. Y bueno, Becky utiliza conceptos de biomateriales, de nanotecnología y el proceso de human-centered design. Además, Becky tiene una maestría en Ingeniería Biomédica y una maestría en Salud Pública. El día de hoy va a estar hablándonos acerca de la nanotecnología emergente en la batalla contra COVID. Bienvenida Becky a Clubes de Ciencia, te cedo los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la invitación y mucho gusto a todos y todas. Pues antes de empezar, solo quise como darles una breve introducción al tema de hoy de nanotecnología, pero ojalá que a ustedes les guste el tema y que están más emocionados para fortalecer un poquito mejor la investigación en la nanotecnología contra los virus, lo cual realmente es un hueco gigante en la investigación en este campo. ¿Qué significa algo que sea de tamaño nano? Como puedes ver acá, realmente estamos hablando de algo que sea muy, pero muy, muy pequeño. Un nanómetro equivale a un mil millonésima parte de un metro realmente entre el tamaño de un anticuerpo y un virus, lo cual pues justo con el tema de que estamos hablando del COVID-19 tiene mucho que ver que estamos también trabajando con algo que sea del mismo tamaño. ¿Está avanzando o no? Bueno, pues por lo tanto, realmente la nanotecnología es el estudio y la manipulación de una materia en una escala muy pequeña entre un nanómetro y cien nanómetros. Y dicho de otra forma, realmente la nanotecnología es donde y cuando alguien se manipula los átomos y las moléculas para construir algo, que puede ser una cosa, que puede ser algo o pues un ser vivo. Y la idea es tener efectos diferentes a las propiedades de la misma materia cuando estás manejando o manipulándolo a una escala más grande. Y solo para pues un ejemplo muy rápido, quizás más rápido, pues más conocido más que todo y más explorado dentro del campo de nanotecnología son las nanopartículas. Y como puedes ver, las nanopartículas se pueden crear en tamaños diferentes, otra vez que sean pues súper gigante, digamos, en el mundo nano, de unos cien nanómetros, hasta algo súper chiquitito. Pero también se puede crear con materiales diferentes. Pueden ser metal, que pueden ser un polímero, que pueden ser hechos de carbón, hidrógeno, lipo, y pueden tener estas, por lo cual pues nos puedes indicar sus usos. Si hay una esfera, quizás solo tiene pues una combinación de fármacos, por ejemplo. O si sea de una estrella, también pues hay unos cinco puntitos, lo cual puedes juntar algo en cada uno de esos cinco puntitos. Por eso lo que nos interesa más es una nanopartícula o una nanocápsula. Y realmente esos pueden cambiar la carga de la superficie, dejando entrar mejor o más eficazmente un fármaco o una combinación de fármacos. Por lo tanto, algunos de los beneficios o pues algunas ventajas de esta tecnología realmente es la disminución de la toxicidad celular. Otra vez que uno se puede combinar de una mejor habilidad los fármacos, lo cual puede aumentar su poder terapéutico. Y también existe un efecto de permeación y retención de un fármaco en el cuerpo debido a su tamaño muy chiquitito y también de esos cambios superficiales que existen en algo que sea de un tamaño muy pequeño. Becky, te voy a interrumpir tantito. Creo que se cerró el compartir pantalla. Ya no estamos viendo tu pantalla. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Perdón. No te preocupes, gracias. Ok, pues realmente hasta ahora, pues con el COVID-19, antes de que inició esa pandemia, la nanomedicina y la nanotecnología dirigida a términos más médicos, más clínicos, se ha enfocado casi totalmente en la lucha contra otros patógenos, más que todo contra el cáncer. Y realmente hubo pues muy pocos esfuerzos usando esas herramientas de la nanotecnología contra los virus y contra pues otros patógenos infecciosos como la bacteria o los parásitos, por ejemplo. Y si no estoy mal, yo pienso que menos de unos 15% de la investigación biomédica actual en el mundo se enfocó antes de esa pandemia en los virus como la de la coronavirus. Así que realmente existe un hueco pues muy grande, pero también una oportunidad para realmente avanzar el campo y también crear herramientas muy útiles para esa pandemia. Y con cualquier pues pandemia, cualquier estado de emergencia en la salud, siempre nosotros podemos tomar como tres acciones para controlar un patógeno durante pues una pandemia, una epidemia. Y los tres son prevenir la transmisión entre una persona susceptible. La segunda es detectar los casos. La idea es que sean lo más pronto posible con alta certeza. Y el tercer punto es tratar a las personas que están contagiados y siempre tratando de evitar casos grandes. Y en el caso de COVID, obvio, como una enfermedad emergente, no sabíamos que existía desde el año pasado. Es que cuando recién llegó la pandemia y estamos en plena pues estado de emergencia mundial, no había pues una respuesta a la mano para esos como tres pasos que debemos tomar para controlar. Y lo que me parece muy interesante es que la nanotecnología y las herramientas que manejamos nosotros como campo realmente tienen una respuesta como herramienta para los tres pues pasos de control. Para mostrar un poquito de lo que existe, algunas de esas nanotecnologías que están en desarrollo ahora, después de unos meses, son unas nanomedicinas, unos nanosensores, vacunas, algo que se llama una emulsión, más o menos como una solución, un líquido, nanodispositivos y también unos nanomateriales. Y la idea de hoy es explicar un poquito de algunos de esos ejemplos que me parecen más bacanos, más padres, de algunos de los avances de investigación que están realizando hoy en día. Así que hasta creo que incluye un poquito de lo que también se publicó hace unos tres, cuatro días, porque realmente están cambiando casi diario con esa pandemia. Ok, pues para los siguientes como 20, 25 minutos, vamos a poner la capa de ingeniería. Y como yo, como ingeniera, yo pienso que siempre es importante comenzar tratando de entender el problema real para que realmente podamos identificar de manera más efectiva las brechas y realmente ver qué herramientas que ya pues existen en el mundo o qué tipo de información ya tenemos para que podamos aplicar mejor las ideas que manejamos. Por lo tanto, con el COVID-19 ya sabemos que se transmite a través de esas micro gotas respiratorias que contiene, obvio, pues el virus actual, lo cual se llama SARS-CoV-2. Y esas gotas se pueden formar de una persona tosiendo, respirando muy fuerte o si uno está pues hablando muy cerca a otra persona, si no está mantiendo sus dos metros de distancia. Y yo, pues como ingeniera, voy contándolos. Básicamente, ese virus se entra mayormente por cuatro días. Tenemos los ojos, la nariz, la boca y obvio, pues por las manos. Si no estamos lavándolos bien y salgamos, tocamos algo y luego pues regresamos. De otra forma, realmente hay cuatro rutas en lo cual alguien puede utilizar la nanotecnología para diseñar una intervención. Es decir, para quitar esa transmisión del virus pues por su primer paso. Y realmente ya después de unos meses de investigación con esa pandemia, ya existen varios tecnologías basadas en nanotecnología que se tratan de prevenir esa parte de la transmisión. Y voy a repasar rapidito sobre unos tres que me parecen más interesantes. Empezamos con algo que ojalá todos estén usando, pues la tapaboca. La tapaboca para mí me parece como una, pues un ejemplo muy frecuente de cómo uno se puede utilizar realmente algo de, pues las herramientas de nanotecnología para crear algo mejorado de una intervención que ya existe en el mundo. No es algo nuevo, pues la idea de una tapaboca, pero lo que han hecho realmente de crear una tapaboca que lleva nanofibras, lo cual de una nanopartícula que solo tiene pues como tres, los tres lados están súper chiquititos, de forma menos de esos 100 nanómetros. Esas fibras solo tienen dos dimensiones que sean de tamaño nano. Y la tercera, obvio, como si fuera un hilo, realmente se puede estrechar muy fácilmente. y se forman esas nanofibras por un proceso que se llama electro spinning, lo cual realmente es como crear unas fibras a través de un campo donde vas como tirando un líquido y que vas separando hasta que realmente forma pues unas hilos muy, muy, muy delgaditas. Lo que me parece muy interesante sobre ese trabajo que viene de Corea del Sur es que ellos pues han diseñado algo que se pueden reutilizar hasta un mes o unos 20 lavados. Y como sabemos con la ciencia y la investigación ellos pues trataron de realmente hacer un lavado bien fuerte para ver qué es el rango de uso de esa tapa boca mejorada que tiene mayor habilidad de como bloquear como puedes ver en el centro del dispositivo el paso del virus hasta pues la boca y la nariz y ellos usaron no solo pues agua y jabón sino que también alcohol para realmente hacer daño a esa tapa boca hecha de nanofibras y está tan fuerte que todavía pues se puede reutilizar por un mes. Me parece súper bacano esa idea y yo pienso que la investigadora realmente está produciendo casi uno de dos mil diarios de esos filtros de nanofibras y están dándole a a a las personas que trabajan en los hospitales que también existe siempre con con esos tipos de tecnología durante una pandemia pues un un lado que siempre es humanitario más que todo. También algo que me parece también súper interesante y quizás le interesa a ustedes a mí sí porque casi siempre tengo pues a la mano mi celular y eso es algo que se llama un nanoescudo y usando un tipo de nanopartícula de óxido de cobre realmente lo que hace es existe una alta superficie de esas nanopartículas para generar una molécula de de especies reactivas de oxígeno que ese metal de cobre empieza a romper las las paredes celulares y las estructuras de las proteínas de cualquier bacteria o cualquier virus que llega a esa superficie de esa como protector celular así que uno solo debe pues poner el celular dentro de ese protector y empieza a matar auto pues de forma pues muy básico no tienes que hacer nada casi 100% de cualquier patógeno que llega y que se caiga encima de ella súper súper chévere realmente la idea y hay muchas empresas que están desarrollando esas ideas y vendiéndolos porque ya pues por el momento existe un mercado bastante amplio de personas y algo para notar con la nanotecnología cuando estamos hablando de algo que sea liberado en un ser humano obvio existen otra forma de regular pero con algo que realmente está hecho de nanopartículas pero que no entra al ser humano algo que como un tapa boca de ese protector celular realmente es mucho más fácil que llega a la gente así que puede pasar que no sé mañana en una semana ustedes ya tendrán tapa bocas y protectores celulares de nanotecnología pero yo pienso que será como casi dos años un año y pico hasta que realmente están manejando otra forma de intervención hasta pues del COVID que realmente entra el cuerpo que sea un tratamiento o una vacuna y solo para terminar esa pues el tercer ejemplo tengo algo que es un pues encontré algo que es un desinfectante que se llama NanoClean y básicamente es una solución que se puede hacer como aplicar como un spray y luego después de que se seque un poquito crea una capa semi permanente y eso se llama realmente un NanoCoating y esa emulsión esa solución realmente contiene más nanopartículas que tienen ciertas propiedades antimicrobiales y cuando llegan a la superficie lo que es súper interesante si llega un rayo de luz también aumenta una actividad fotocatalítica lo cual aumenta también el poder de matar cualquier microbio virus bacteria que puede caer en esa superficie eso también es algo que se llama auto esterilizante y que mata realmente el virus al contacto y no tienes que reaplicarlo pues con frecuencia porque se dura casi un mes de actividad antibacterial antiviral ok así que eso realmente son como tres ejemplos de cómo estamos manejando actualmente en la vida durante esa pandemia la nanotecnología a través de como cortar esa transmisión pero también obvio existe casos y existirá más casos de transmisión es decir que todo eso no es suficiente para controlar una pandemia y por eso también nos toca pensar un poquito más otra vez como ingenieros mirando ahora pues el proceso de replicación qué pasa cuando entra realmente el virus al ser humano y qué podemos hacer en ese momento para controlar recordando que realmente si no podemos prevenir hay dos cosas más que debemos hacer el primero es detectar los casos súper previamente con alta certeza y también tratar mejor de una forma que no sea ni un efecto secundario que las personas no tienen pues síntomas muy graves y por eso cuando estamos mirando otra vez poniendo la capa de un ingeniero ingeniero realmente existe como unos seis momentos entre en las cuales otra vez nosotros podemos diseñar algo usando esas herramientas de nanotecnología como una intervención lo que sea aunque es una terapia una terapéutica o para bloquear cierto de esos seis pasos para crear una vacuna y extender un poquito la protección que le puede dar la nanotecnología si no voy a revisar realmente los pasos muy detalladamente porque no soy microbióloga soy ingeniera pero es suficiente como ver los pasos y y y saber que esos son algunos de los seis momentos en las cuales las las investigadores están buscando pues como podemos intervenir en por ejemplo la unión del virus antes de que realmente entra a la célula para practicar o quizás antes de que realmente hay una liberación de la genoma viral es decir el sexto paso hay varios otra vez en por por tema del tiempo muy cortico solo escogí algunos para explicar un poquito más detalladamente pues realmente los tratamientos y la investigación usando nanotecnología con esos tratamientos casi tienen la misma meta y están usando las mismas herramientas de la nanotecnología y lo cual está basando realmente en la idea que uno debe prevenir o acallar la tormenta de citoquinas asociada con casos graves eso realmente significa en términos más más básicos que cuando uno tiene una fuerte reacción al COVID a ese ingreso del virus y esa replicación en las células hay una inflamación enorme y está liberando muchas moléculas que se llaman citoquinas y quimoquinas y la idea con los tratamientos es buscar algo que puede ser realmente pues una droga que tiene una eficaz de como quitar inflamación en algún órgano o también puede ser algo que ya pues produce algo que sea inmunulación sí lo cual en vez de liberar un fármaco vas liberando otro tipo de molécula inmunológica que puede hacer una balanza mejor con esa tormenta de citoquinas que está liberando por la replicación del virus en las células existen varios tratamientos hasta ahora que están en varios estados de investigación pero solo quiero comentar que casi todos están en preclínicos pues los tratamientos basados en nanotecnología y están realizando más pruebas en ratones o en monos porque realmente antes del COVID también hubo pocos aprobados por el FDA en los Estados Unidos es la entidad que regula las drogas y las terapéuticas en el país así que no podemos realmente cambiar 100% en unos tres meses la habilidad de aprobar algo que antes nunca ha sido aprobado pero obvio existen ciertos pasos y vías que nos está dando el FDA para que podemos avanzar un poquito más rápido y saltar algunos de esos pasos para poder llegar más temprano que lo normal a un tratamiento para hacer esos estudios más preclínicos clínicos de fase cero fase uno pero realmente hasta ahora los tratamientos que estás leyendo en los artículos o pues quizás discutiendo con sus amigos la mayoría no no tiene nada que ver con nanotecnología pero sí están súper interesantes la idea de algunos de ellos dos que me interesa más que todo leyendo las pues los 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 artículos son dos tipos que salieron como hace una semana y yo pienso que ayer por la tarde mirando hacia la la A que se ve en la dispositiva eso realmente es un tipo de de nanopartícula en lo cual se están combinando unos dos tipos de fármacos que tienen actividad antiinflamatoria y algo para realmente confrontar lo que vemos en los pulmones para poder dirigir mejor esas nanopartículas que llevan dos fármacos activos hacia el lugar donde mayormente hay efecto en esos casos graves con pacientes que tienen COVID también mirando hacia la B algo super chévere en términos de la nanotecnología es algo que se llama un nano esponja y esas nano esponjas están realmente como recubiertas con membranas de esas células pulmonares o quizás de unas células inmunes conocidas que están pues muy activos durante esas infecciones como los macrófagos y la idea es que están bloqueando realmente lo que vimos hace unos dos depositivas el paso número uno cuando realmente hay una unión y unión con el virus con la membrana la idea es como bloquear ese paso usando ciertas cosas pegadas a la superficie y que están hechos de algo que sea más como una esponja está super chévere y piensan que realmente falta un poquito para mostrar su eficacia en algo más grande que un ratón pero es un paso gigante también para ese tipo de liberación de fármaco con nanotecnología es algo súper novedoso en términos de las vacunas lo cual es obvio otra forma de controlar algo la mayoría de las vacunas hechas por o que están utilizando una plataforma de nanotecnología están usando el ADN o algo que se llama subunit como una unidad más pequeña que la célula la idea es que en vez de liberar algo al cuerpo para que aumenta una respuesta inmunal una respuesta la idea es liberar algo que sea más pequeño por eso se llama como una unidad sub y debido al tamaño de una nanopartícula que esté súper chiquitito otra entre el tamaño de un anticuerpo y un virus se puede fácilmente liberar algo que sea de ADN o RNA y la idea es usar esa unidad para estimular algo que se llama una inmunidad esterilizante es decir que eso es como la meta realmente con las vacunas hacer algo que se puede tener un aumento una respuesta sostenible por muchos años pero si estamos pensando en por ejemplo la vacuna para la influenza es algo que realmente recibimos casi cada año porque realmente hay una disminución de su eficaz pero la idea con esta es con las nanopartículas realmente podemos entregar la vacuna al sitio preferido y luego se pueden hacer una liberación sostenible y muy suavecito para que quizás realmente podemos aprovechar de las propiedades a la escala enano para aumentar y estirar esa inmunidad que por otros virus no hemos alcanzado crear una vacuna y eso son solamente pues unas dos empresas que están pues lo más conocidos pues si están interesados en hacer como una búsqueda por google esos son dos que están como más cerca a realmente tener algo que se pueden dar a las personas pero también solo quise como mencionar un poquito sobre otro esfuerzo de investigación que también está muy única en el campo de la nanotecnología y pues un esfuerzo de investigación que también está como recién horneando empezando a salir en el campo y eso es el diseño de algo que se llama virus-like particles es decir unas nanopartículas que parecen a un virus la idea es que estamos manejando materiales a un tamaño muy pero muy muy pequeño así que básicamente estamos manejando al mismo tamaño de un virus si otra vez si se recuerde realmente algo para tener el nombre de nano debe no puede superar el tamaño de un virus así que podemos cambiar los materiales que tenemos disponible para hacer algo que se parece mucho a un virus pero realmente no es algo que se puede causar daño vamos como quitando la parte que hace daño para que podemos controlar mejor pues la reacción que queremos estimular en pacientes así que lo que me parece muy interesante con ese grupo de investigación es que además de crear esas nanopartículas super novedosas están pensando en liberarlos por una entrega nasal en vez de algo que sea de inyección y la idea también es que muchas veces con las vacunas no sirve para las personas que ya están infectados o que quizás ya estuvieron dispuestos a un patógeno y la idea de ese grupo de investigación es manipular realmente las nanopartículas utilizando ciertas de sus propiedades como algo similar a un virus para que sea tanto un tratamiento para las personas leves quizás asintomáticas que no saben que ni tienen COVID y que también pueden ir para vacunas para una persona que realmente es sano y por último pues hay como muchos ejemplos pero me parecen lo más interesantes para las personas que quizás después quieren otra vez hacer un busque por Google pero algo súper interesante especialmente pensamos ahora como esa pandemia se ha crecido y están afectando mucho a muchos países que no tienen pues muchos recursos o quizás hay acceso muy difícil a zonas rurales donde están llegando más casos de COVID y siempre pues es importante saber quién está infectado cuántas personas tenemos afectados o contagiados para que podamos identificar recursos para apoyar a ellos y mover fondos para realmente tener una respuesta del gobierno o de salud pública hacia esas personas que quizás están sufriendo de un contagio con los diagnósticos hasta ahora pues como todos saben hubo un hueco total en muchos países y hubo una falta de acceso a esos tipos de diagnósticos y en los lugares donde hubo acceso también se demoró mucho en llegar los resultados además otro como problema con esos diagnósticos es que a veces salieron algo que se llama un falso positivo o un falso negativo es decir que uno tiene o no tiene el COVID y ese diagnóstico o esa prueba le da el resultado opuesto es que uno piensa que no no tengo el COVID pero realmente si tiene solo es que no hubo alta sensibilidad o especificidad de la prueba así que algo súper chévere con esas nanopartículas como estamos hablando de otra vez algo que sea muy pero muy pequeño existe una habilidad de aumentar tanto tanto sensibilidad como la especificidad de una prueba hasta que realmente se puede detectar el mismo día que una persona esté contagiada es decir durante la fase de infección asintomático eso es súper importante porque cada día que va pasando días y una persona no sabe si está infectado o no infectado son más personas más contacto con otras personas para hacer más propagación del virus así que ese grupo de la universidad de Maryland realmente tiene me parece una idea súper chévere y la idea es que con tanto un hisopo nasal o una muestra de saliva es decir algo no muy invasivo de un paciente se puede sacar el RNA de esa muestra a través de un proceso súper simple que se puede hacer en la mano y la idea es que en esos tubitos realmente se echan pues unas nanopartículas de oro que sean que tienen realmente una molécula muy específica unida a cada nanopartícula de oro para que se pueda detectar una proteína en particular que lleva esa coronita del virus y después de echarlo en realmente en el mismo vial se espera unos diez minutitos y luego hay un cambio visual de color y uno se puede ver claramente sin equipo sin entrenamiento sin nada de laboratorio de tiempo ni nada si una persona es negativo o positivo para el COVID y eso ocurre porque hay una aglomeración de esas nanopartículas de oro y en ese líquido que mantiene cada vial realmente se responde esa aglomeración de nanopartículas de oro para cambiar de una como púrpura púrpura morado a una azul y según esos resultados preliminares yo pienso que ese paper salió hace una semana realmente está súper fácil para una persona manejar y que también está saliendo pues realmente los que son negativos están saliendo negativos y los que están saliendo positivos están saliendo positivos pero está súper chévere la idea de pensar en en qué y cómo podemos ampliar el alcance de nanotecnología para que personas que quizás no tienen acceso ni plata en esos países que tienen mucha plata que también pueden disfrutar y aprovechar de la investigación con esas herramientas tan útiles así que solo para como terminar un poquito yo pues existen varios tipos de nanotecnología lo cual pueden servirnos como herramienta de primera línea obvio existen medicamentos esos nanosensores se usan más para diagnosticar a una persona existen varios tipos solo hablé de uno de ellas existen tipos de vacunas que se utilizan la nanotecnología y además todos esos que no son biológicos pero que si usan pues la misma idea y aprovechan de las propiedades nano que se encuentran por nanomateriales esos nanodispositivos y esos nanoemulsiones que no entran al ser humano pero también nos da una oportunidad de evitar la transmisión a través de ese equipo de protección por ejemplo que llevamos cuando hacemos trabajo en laboratorio o también para las personas que trabajan en las clínicas más que todo ojalá y espero que hayan visto un poco de cómo la nanotecnología puede contribuir a esa lucha contra el COVID-19 es obvio que se puede usar nanotecnología para el desarrollo de diagnósticos de medicamentos y para vacunas mejoradas pero aunque realmente queda mucha investigación por hacer antes de que la mayoría de esas tecnológicas que entra al ser humano realmente se utilizan clínicamente pero lo que es más chévere de esa pandemia si podemos ver como un brillo en el futuro cuando al final podemos salir y regresar a la vida normal es que esa pandemia nos ha dado la oportunidad de acelerar un poquito el desarrollo tecnológico de esos tipos de tecnología y para desplegar los avances que están manejando que a veces siempre se mantiene en el laboratorio en una universidad sin salir y hacer un o sin tener un impacto en una comunidad actual y podemos ver como esos avances realmente nos han servido como herramientas de primera línea hasta ahora estoy súper emocionada de ver cómo está ampliando un poquito el campo de nanomedicina para incluir más a los virus en sus esfuerzos y me parece realmente como el momento de cambiar el paradigma de investigación que antes pues manejamos más cerrado y que quizás podemos continuar avanzando esos tipos de tecnología y nanotecnología pues con esto voy a terminar con mis diapositivos quise hablar muy cortico para dar la oportunidad para preguntas excelente muchísimas gracias Becky a mí lo que son todos los temas de tecnología desarrollo tecnológico y aplicaciones en la salud me encantan y bueno veo que tenemos bastantes preguntas aquí en Zoom y también en Facebook no sé si gustas empezar con las de Zoom ok hay una pregunta de Jesús Alberto que dice hola en el electric spinning el material la tela interacciona con un campo electromagnético si es así ¿cómo lo hace? sí básicamente uno mantiene un campo que está pues en el medio de que está en el medio de unos dos cositas hechos de metal no sé realmente cómo explicarlo muy bien en español pero la idea es que mientras que va liberando el líquido de un ladito de ese aparato el campo eléctrico que está manejando acá va jalándolo y uno va como cambiando un poquito el campo que estás manejando para delgaz para hacerlo más fino o más delgado más más grueso esas fibras está realmente muy simple para hacer la única cosa es que puede variar mucho la calidad de las fibras después de algunas sesiones muy diferentes porque también depende mucho de por ejemplo la humildad la temperatura y también de los fármacos que tienes dentro de esa emulsión antes de crear las fibras ok también hay uno de Rosa Alicia tomando el ejemplo de Nueva Zelandia ¿crees que se puede regresar a la vida como la conocíamos antes? yo pienso que realmente va a cambiar un poquito la vida normal o lo que digamos normal para nosotros por lo menos por unos años yo pienso que tenemos muchas personas más que todo en mi país los políticos que quieren que están esperando para una vacuna para que nos salva la vida y que todo puede regresar como antes yo pienso mucho más en esas poblaciones muy vulnerables especialmente en Colombia donde realmente vivo existen una población que realmente está dispuesto a esa transmisión y a veces no existe ni una estructura de salud para que nos podamos apoyar a las personas contagiadas que me parece que eso será el normal lo normal por un poquito más antes de que realmente podemos tomar más mediciones o más 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 actos más 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 no sé que nos podemos aplicar mejor las herramientas que tenemos y lo que será al final de ese como carrera de investigación que estamos manejando ok una pregunta cuál sería la desierto Diego cuál sería la relación costo-beneficio de esos materiales y qué aspectos de impacto medioambientales se toman en cuenta en el desarrollo de esos materiales sí yo no empecé a abrir este tema pero realmente esas son como las dos cosas que le dan miedo a la gente cuando hablamos de algo que sea de nanotecnología además que el potencial de un impacto del medioambiente también no sabemos a largo plazo qué impacto puede tener algo en el cuerpo en un ser humano porque no existía hace unos 30 años así que todavía no tenemos datos para asegurar a la gente que realmente todo será bien si realmente estamos liberando algo que esté súper pequeño y la idea es que se mantiene en el cuerpo por un tiempo para hacer una liberación por ejemplo sostenible en términos de esa relación costo-beneficio la mayoría de esas materiales son súper costosos y realmente no me parece como un una respuesta para muchos países donde realmente están o deberían gastar sus recursos en algo que realmente sea pues menos costoso con mayor beneficio pero sí hay siempre maneras de bajar los costos para aumentar aumentar la cantidad cuando uno aumenta la cantidad baja los costos y yo pienso que eso podría ser una vía pero realmente estoy pensando más en los subsidios que le da los gobiernos o a veces esas entidades organizaciones multinacionales que dan apoyo para vacunas o para tratamientos como le dan como hacen con el hepatitis C y con pues en Colombia también con la leishmaniasis la enfermedad que manejo yo pero eso sí abre pues un tema bastante largo y amplio y es una cuestión una pregunta de ética si tenemos la habilidad de crear algo y ya sabemos que realmente es súper eficaz podemos negar a una población a un país a una persona si realmente no tienen los recursos para para pagar para esa intervención y eso es algo que hasta ahora todavía están discutiendo pero no me parece justo negar a una persona algo que sabemos que realmente nos sirve y que esté mucho pero mucho mejor en algunos casos ok otra pregunta de María Giannelli que sobre los riesgos toxológicos de emplear nanomateriales sí existe algo que no discuté hoy pero hay un esfuerzo muy gigante de usar ciertos polímeros y ciertos materiales que sean algo que se pueden desechar desaparecer en el cuerpo que están hechos de una materia que ya pues nuestro cuerpo sabe cómo liberar de forma natural y hay varios de esos tipos de nanopartículas que están manejando hasta como fase uno o dos en los Estados Unidos en algunos ensayos clínicos pero sí con otros tipos de nanopartículas con esos nanotubos especialmente los de carbón ya sabemos que eso no es algo que el cuerpo está capaz de liberar y va acumulando también con algunos de esas nanopartículas de oro o de plata lo cual se usan para cáncer para calentar esas nanopartículas para luego matar mejor el tumor que existe y esas nanopartículas tienen que pensar en cómo quitarlos pero realmente el cuerpo es súper potente súper poderoso y realmente existe una absorción muy fuerte pero también una liberación por la orina de esas nanopartículas pero siempre queda como un poquito de esas que no sean de esos materiales naturales si es metal o carbón una pregunta de Iram hay protocolos que regulen el uso cotidiano de nanocompuestos en humanos como desinfectantes o soluciones porque los humanos también son susceptibles a la toxicidad de las nanopartículas eso es algo súper interesante realmente como no es un producto de terapéutica que no es un producto que realmente entra a un ser humano esos tipos de intervenciones de por ejemplo esas desinfectantes bloqueador protección solar ninguno de ellos realmente está regulado por el FDA no existe una forma de regularlos de la misma manera porque no es un medicamento es que me parece muy interesante y siempre pienso en esas bloqueadoras que yo también llevaba cuando era niña que tienen como las nanopartículas de una oxida de zinc y realmente no saben si van acumulando en la piel o no pero no está realmente regulado ese uso cotidiano de algo que sea más como maquillaje eso es totalmente distinto pero muy buena pregunta ¿cómo es el anclaje de esas nanas de mariana ¿cómo es el anclaje de las nanosponjas en las membranas celulares existen terapias para otras enfermedades que tengan esa dinámica de función atento yo pienso que para esas nanosponjas recién salió quizás hace unos dos días o ayer por la tarde pero son súper novedosos yo no los he visto con otro patógeno hasta ahora pero es posible que existe un esfuerzo medio pequeño quizás del mismo laboratorio ese anclaje realmente tiene sus raíces en las células que están utilizando para hacer pues esa fusión y yo pienso que usaron tanto células pulmonares como macrófagos si no estoy mal pero si estás interesado también puedo hacer como un post con los 8 a 10 papers que usé para dar mis ejemplos de hoy ok hay una pregunta de Mitzi que pasa si con las nanopartículas después de que se entran el cuerpo y cumplen su función como las elimina el cuerpo pueden ser tóxicos para nuestro organismo sí básicamente los riñones trabajan muy duros y hacen la mayoría de la eliminación de nanopartículas en el cuerpo depende mucho de la materia y también del fármaco que está dentro de esa nanopartícula hay algunos que realmente se hacen ese proceso de eliminación súper rápido estamos hablando de unos por ejemplo seis horas pero también hay algunos que se demora mucho en hacer pues todo el proceso con todos esos productos que nos tenemos que eliminar que sea por orina o por hueces y puede durar hasta como días o más pues una semana o dos semanas si realmente estás pegando algo a la superficie de una nanopartícula para que está mejor conectado fusionado con la célula de interés ok una pregunta de Carlos Emilio ¿qué tan accesible económicamente sería un diagnóstico por NPS de oro? no recuerdo muy bien lo que ellos explicaron en su artículo pero con mi propia investigación de con nanopartículas yo manejaba más que todo de oro de plata de carbón y también de ciertos polímeros unos 5 o 6 obvio oro vale más que algo que sea de un polímero hecho de un producto que se produce en la piel pero realmente estamos usando muy poco oro hasta que realmente no es lo más costoso que uno puede pensar o soñar esas nanopartículas son muy pequeños y por eso la idea es que no necesitas tampoco usar un montón con mis propios como diagnósticos y terapéuticas es más o menos en el rango de unos 15 a unos 50 dólares a la mano pero como siempre cuando alguien o pues una empresa se vende la tecnología se van sumando ¿no? para que le pueden recibir unos fondos pero sí yo pienso que realmente puede ser económicamente accesible para los países que también puede costar más construir un laboratorio de diagnóstico que pagar algo de esa prueba que se puede leer hacer la lectura de Viste hay una pregunta de Lizette ¿cómo hacen la modelación de las nanopartículas y cómo se cayó y cómo las pasan de los modelos al ambiente físico? Quizás no entiendo totalmente ¿no? yo pienso que no entiendo totalmente la pregunta pero si alguien se puede escribir de otra forma quizás me servirá si estás hablando realmente de la creación de nanopartículas y luego de pues el proceso de diseñar algo con tantas opciones que existen realmente uno tiene que ver al patógeno o a la enfermedad que quieres confrontar y puede ser que por ejemplo con un tubito tiene otros efectos que también puede chuzar algo que puede servir a una persona escoger algo en la forma o por la material según lo que ves o lo que quieres hacer con la célula o algo que sea infectado es que existen realmente un proceso muy largo de buscar qué y cómo quieres crear una nanopartícula nueva y luego son muchas pruebas y ensayos en laboratorio existe en un campo que está creciendo pues ahora hace unos quizás unos siete años y hay muchas personas que están haciendo como unos modelos en sílicos computacionales tratando de como girar o ajustar un poquito ciertas propiedades de nanopartículas que estén diferentes para no tener que realmente hacer el proceso súper costoso de como crear y probar esas nanopartículas ok otra pregunta desde Claudia nos podrías explicar el proceso en las que las nanopartículas mejoran el transporte de medicamentos sí existen varios realmente razones por lo cual las nanopartículas no solo son pues una idea de hacer transporte de medicamentos sino que algo que se puede mejorar y que es mayor eficaz los tres primeros que me da que siempre pienso la primera es que con algo que se puede dirigir hacia una célula infectada estás evitando que el fármaco tiene un efecto en un sitio donde no debería tener efecto que eso indica que uno se puede liberar menos fármaco al cuerpo porque uno sabe que todo el fármaco que estás liberando al paciente realmente está llegando al sitio correcto cuando realmente uno se toma una pasta por ejemplo normal de ibuprofeno o acetaminofina o algo realmente se va perdiendo un poquito de ese medicamento antes de que llegue realmente a su sitio de acción pero con esas nanopartículas realmente se puede poner menos y asegurar que realmente llega al sitio eso también tiene un efecto en términos de toxicidad y por eso hubo mucha investigación con nanotecnología con el cáncer porque ya sabemos que esos tipos de medicamentos y de terapéuticas que sea de quimoterapia realmente son súper tóxicos para las personas que pueden causar efectos secundarios muy graves en personas por eso decidieron bajar la cantidad de medicamento que le da a un paciente que tiene cáncer y que también se pueden mejorar su calidad de vida hay un efecto que está únicamente unido con la idea de la nanotecnología y es un efecto que se llama el efecto de permeabilidad retención EPR como EPR efecto y realmente debido a la acción de una materia que es distinta a ese pues cuando estamos hablando de manipular sus átomos y las moléculas que está manipulando algo de esa materia más más pequeño que está distinto a las propiedades de un pedazo de metal gigante existen muchos resultados de que esas nanopartículas se pueden entrar mejor por la microvasculatura que existe en un tumor por ejemplo y realmente se puede como no sé como si estuviera un mamíforo como bajo el terreno subiendo y metiéndose en algo que realmente es muy difícil entrar por unos redes de fibra net de redes de sangre congelado y todo así que con esos como tres como repaso se puede poner menos fármaco porque llega todo al sitio de interés se puede juntar varios fármacos varios medicamentos en una solo nanopartícula porque se pueden crear capas o incluir algo que está pegado en la superficie eso disminuye el efecto secundario y también existe un efecto único con esos nanopartículas que realmente apoya la retención y la permeabilidad del medicamento también en su área de interés ok ok hay una pregunta de Jocelyn ¿cómo hace una nanopartícula para liberar su contenido en el lugar donde se desea que actúe el fármaco eso todo depende de qué tipo de nanopartícula será voy a explicarlo con un ejemplo con algo que sea de un polímero por ejemplo se usa mucho algo que se llama PLGA es un polímero polilácteo ácido glicólico en español y realmente lo que pasa en nuestro plasma en nuestro cuerpo obvio existe también agua es decir que hay moléculas que va andando con 2H y 1O y también hay ciertos que es solo OH y la idea con ese polímero con mayor tiempo y mayor disposición al agua que está en el sangre y en la plasma va juntando pues una molécula de agua con los OH que están pegando pegado a la superficie de ese polímero y con eso se va liberando y quitando como capas y capas y capas de ese polímero así que si uno quiere que el fármaco se libera súper rápido se puede poner más de esos del OH en la superficie o si quieres que esté ahí por más tiempo para una liberación sostenible por tal tiempo se puede bajar la cantidad o de esos grupos de OH más que todo la idea es que para como hacer ese cambio de lo que está pegado a la superficie toca cambiar la proporción del polímero que estás usando juntado con otro y realmente es un poquito de 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 matemático y también de suerte porque a veces uno va como cambiando hasta que realmente se ve el efecto que uno quiere en unos ensayos en PBS en un laboratorio antes de que realmente se hacen los ensayos en ratones con otros lo que puedes hacer también pegar el fármaco en la parte exterior de la célula y luego poner otra cosa que también se puede pegar junto con la membrana de una célula infectada es que ya está el fármaco más dispuesto y se puede liberar fácilmente otra vez de esos enlaces químicos o desenlaces químicos pero la idea es que debido a la forma y donde quieres poner el fármaco activo se puede hacer una liberación tanto temporal como espacial es decir que si uno quiere que por ejemplo hacer una nanopartícula que contiene dos fármacos y quieres que uno se va liberando primero y luego la segunda la idea será pues formar capas en el centro la que quieres liberar segundo y luego las que quieres liberar primero va en la superficie hay una pregunta de Samira hola con hablase de like particles en entrega nasal se conoce cuál es su efectividad versus vacunas y en el caso de ser aplicado en un paciente infectado pero asintomático cuál sería su reacción si la idea de BLP esas partículas que parecen como virus like particles creo creo que empezó esa vía de investigación ahora hace unos 6 7 años realmente con fuerza pero todavía no conozco ninguno de ellos que realmente ha logrado hacer ensayos en humanos me parece que todavía existe mucho trabajo y dudas en términos de su efectividad y su habilidad de realmente mejorar la vacuna que pues el tipo de vacuna que ya manejamos para superar o alcanzar el mismo nivel de protección me parece como una idea muy chévere pero todavía no estoy segura de que será lo más lo más adecuado para el problema pero quizás con esos virus o patógenos que nos están dando un poquito de problemas por ejemplo el dengue que también va cambiando un poquito y no podemos diseñar una vacuna muy fácilmente es posible que hacer algunos cambios muy pequeños al virus nos puede servir pero también otra vez con el caso del dengue puede pasar que un cambio pequeño en algo que parece como el virus puede también aumentar el riesgo de contagiar con otro virus super similar siempre hay un riesgo cuando estamos hablando de algo super novedoso que está recién saliendo pero por eso este equipo de investigación realmente tiene colaboraciones en unos seis departamentos diferentes de ingeniería química de farmacología hay varios y la idea es que necesitan ese equipo tan gigante porque hay muchas muchas dudas realmente en y como inquietudes en cómo realmente crear algo con tantos pedazos diferentes que se requiere mucha investigación para realmente poder lograr una vacuna actual que se puede salir y ser eficaz en la clínica ok todavía tenemos como varias preguntas no sé si gusta seleccionar tal vez las últimas tres ok ok pues algunas de las preguntas que quedan se preguntan un poquito sobre cómo uno se escoge la material que sea de oro o que sea de un polímero para hacer una nanopartícula o una nanofibra y realmente siempre hay como antepasos y si estás hablando de yo personalmente maneje más que todos los que siempre nos han manejado en mi laboratorio pero eso es porque algunos ya están aprobados por otros usos por el FDA así que aunque no están aprobados algunos de ellos en forma de nanopartícula la material como tal si se puede como usar en un ser humano por otra razón así que yo más que todo pienso que usábamos un oro que ya se utiliza quizás para un pedazo de un aparato médico en la corazón algo así pero también con esos polímeros realmente son polímeros ya aprobados mayormente pero las personas que están realizando investigación en crear polímeros o esas mezclas de proporciones diferentes esas personas tienen que hacer un proceso más largo de aprobación y por eso las personas mayormente se están enfocando en algo ya aprobado para cortar algunos de esos dos a ocho años de demora en crear una tecnología nueva y quizás como última pregunta de Santiago en qué medida la nanotecnología ofrece una promesa de innovación en tecnologías a pesar de las dificultades de trabajar a esas escalas nano yo pienso que realmente es difícil a veces trabajar con algo que sea de nano o que sea de con tantos pasos todavía para seguir o para cumplir antes que realmente llega a un paciente y eso nos puede quitar un poquito de ánimo de que uno ya sabe entrando a ese campo que quizás se demora un poquito hasta años una década en realmente llegar al paciente pero como vimos con el COVID realmente en unos tres cuatro meses se puede cambiar totalmente el estado de investigación en un campo y yo pienso que nos hemos avanzado no quiero decir como más que no sé los últimos dos años pero quizás porque hay más personas que están enfocando en pues usando las mismas herramientas pero hacia unas enfermedades totalmente desatendidas tomando el tema de los virus como un campo desatendido por la nanotecnología pero me parece más motivante que realmente uno se puede ver con otros avances en otras partes de la nanomedecina que realmente hay logros que están posibles y que todavía existe esa promesa de que nos podemos alcanzar a tener el impacto que queremos tener todavía pues nos falta mucho en términos de ética de acceso de fondos hay muchas preguntas ya pendientes pero lo más importante para mí es que por fin estamos enfrentándonos con esas preguntas pendientes mientras vamos avanzando también en el laboratorio y con esto voy a parar con mis preguntas pero estoy disponible por correo por LinkedIn por cualquier persona que quiera seguir platicando muchísimas gracias Becky estamos muy contentos de que nos hayas brindado este un poco de tu conocimiento y de tu tiempo para aprender acerca de la nanotecnología las aplicaciones de la nanotecnología en la batalla contra COVID-19 este Clau ¿tenías un anuncio? si deja de compartir la pantalla ¿se puede ver? sí ok bueno pues igualmente muchas gracias Becky por todo creo que aprendimos un montón acerca de los beneficios que nos da la nanotecnología y nada más este quería recordarle a los cluberos el viernes tenemos Science Café a las seis y media y tenemos como invitados a Minerva Castellano y Adán Ramírez nos van a estar hablando acerca del emprendimiento científico es nuestro penúltimo Science Café y la siguiente semana el miércoles tenemos nuestro último webinar y vamos a estar hablando de la importancia de las tecnologías ópticas y fotónicas durante esta pandemia así que aquí los esperamos a la misma hora a las seis de la tarde ya sea por Zoom o por Facebook Live y y Gracias.